Esta es la exposición El Surrealismo y el Objeto, que se podrá visitar desde mañana en el Centro Pompidou de París, que se acerca al surrealismo con una mirada nueva que por primera vez se centra en las esculturas del movimiento más longevo de las vanguardias del siglo XX. La muestra cuenta con más de 200 obras que van desde las primeras esculturas realizadas bajo el dadaísmo, hasta las que Joan Miró creo a finales de los años de 1960. La hipótesis de que las esculturas surrealistas nacieron como una forma de cosificar los sueños es una de las novedades de esta exposición.